Tras nueve años de ser una asociación de productores que nació en el distrito de Platanares en Pérez Celedón, hace unos diez meses se tomó la decisión de constituirse como cooperativa. Según dijo Martín Navarro, vicepresidente de la Cooperativa de Porcicultores y Productores de Concentrados de Pérez Celedón, Coope avanzando juntos se dio el cambio porque era necesario. Además porque pensaban en la necesidad de tener una planta de industrialización con la cual pronto contarán por medio de una transferencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería de unos 109 millones de colones. Quisimos pasar a cooperativa porque nosotros empezamos en Platanares con una pequeña asociación de productores y entonces vinimos, ahora ya se los derrobo la ley porque hemos venido creciendo, el mismo productor tiene, los ha dado mucho apoyo y hemos venido creciendo. Bueno, estamos con una fábrica de concentrados en la cual los ha ido, nosotros queremos hacer las cosas bien hechas en precios, en calidades y decirle a la gente, hemos estabilizado los precios en lo que es el alimento. Detalló que debido a que actualmente todavía faltan algunos procesos por realizarse, no están asociando a más productores de cerdos. Quisimos hacer una cooperativa porque nos pusimos con una mentalidad hacer una empacadora de carne porque queremos pasarle al consumidor y al productor, hacer las cosas como hemos venido, entonces queremos, estamos ahí, entonces estamos en transición, en estos momentos no podemos asociar a nadie porque estamos pasando lo de la asociación a la cooperativa, entonces hay que, todavía tenemos en la última asamblea que se hizo, queríamos hablar de ese tema, pero no se pudo porque faltan todavía muchas cosas que pasar de la asociación a la cooperativa. El directivo dijo que en noviembre, cuando se lleve a cabo la próxima asamblea, se estará analizando el tema. Le digo que está cerrado hasta más porque no hemos podido terminar de liquidar la asociación, entonces estamos en esa transición. Entonces, ¿cómo? ¿Tienen otra vez la asamblea? Hasta en noviembre. ¿De este año? Sí. ¿Ahí podría tocarse el tema? Ahí se va a tocar el tema, o de algunos temas, ahí se va a tocar el tema. Pero lo que yo quiero decirles es que en todo este tiempo el consumidor de nosotros lo que es maneja los mismos precios, las mismas condiciones, porque nosotros aquí no estamos por una causa, ni porque yo sea socio y quiera recoger más beneficios, sino nada más le damos, lo mismo es yo comprar el concentrado aquí que cualquier persona que llegue aquí. Si alguna persona desea comunicarse con la agrupación, puede llamar al número telefónico 2771 1489. ¡Gracias!